Esa familiaridad que tenía su papá con sus demás colegas, he de suponer que era muy entrañable por el carisma que él tenía de llegarle a la gente. ¿Siente que ese cariño usted lo heredó? De todos esos artistas que tanto lo apreciaban, se le han acercado a usted y le han manifestado, porque eso se siente en el aura, qué sé yo. Sí me lo han expresado y también me lo han demostrado, tanto con apoyo, con consejos. Cuando digo como que voy a grabar, me llega un mensaje larguísimo, así como de apoyo, mira, te aconsejo esto, esto y esto, vas a hacerlo excelente, tal. Cualquier cosita que monten, tal, me comentan, me parece súper. Entonces, sí, sí, definitivamente como que querían muchísimo a papi y gracias a Dios les cae bien, yo no sé, pero sí he recibido también apoyo de parte de colegas. Muy bien, excelente. De eso se trata de que, además, impulsemos el talento colombiano. Y Dari es colombiana y sea o no hija de un gran famoso como lo fue el maestro Jorge Luis Ortúa, hay que apoyar a nuestros talentos colombianos. ¿Cuántas canciones ha grabado? ¿Cómo se llaman los títulos, por favor? ¿Y qué está lanzando por estos días? Bueno, hemos grabado 11 canciones. Las principales, los sencillos fueron Claro que te extraño y no me jodas la vida para que las busquen. Son los que tienen los videos. Vale. 20 de 10 esos videos. Ya los pueden encontrar al final de esta nota aquí en el canal YouTube, en la plataforma. Para que los busquen y me comentan qué tal les parece. Por supuesto. Ya grabamos una canción con mi tía Rels que ya siempre me ha, bueno, yo le digo tía. Tía, sí, claro. Que siempre me ha guiado la voz, ha sido la directora en cada uno de mis lanzamientos. Ya la grabamos, faltas hacer el video para lanzarlo para el próximo año con ayuda de Dios. Entonces, también para que estén pendientes, redes sociales, ahí yo les monto todo. Y les estaré diciendo entonces para cuándo sea el próximo lanzamiento. Y pues, como les dije, las otras que grabé ya son canciones de papi. Ustedes también la pueden buscar. Buscan Dari Hortúa siguiendo sus pasos. Ahí les aparece todo el álbum. Muy bien. Sus redes sociales, ¿dónde la pueden ubicar? Y que conozcan un poquito más, a pesar de que hemos hablado con Dari. Pues, seguramente querrán saber un poco más, escribirle a su Instagram, redes sociales. Bueno, en redes sociales estoy como Dari Hortúa, así de fácil. Dari con Y, Hortúa con Noche, como lo conocen. Me pueden escribir, comentar, para mejorar, si me quieren mandar canciones, lo que sea. Es bien recibido porque un artista se veía a su público. Y bueno, yo no sé nada, yo soy turista y ustedes son los que me pueden formar. Muy bien. Para presentaciones artísticas, ¿con quién se comunican? Bueno, naturalmente con su señora madre. ¿A qué número? ¿Telefónico o correo electrónico? Aunque ya casi no se está usando el correo electrónico para esos menesteres. Simplemente llama directo, ¿no? Mensaje directo a Instagram, a Twitter, sí señor. Vea, ese teléfono, desde hace más de 30 años, no se ha apagado. Ok. Así que no pueden decir, no, no me contestaron. Eso le van a contestar. 3-14-784-43. El mismo que usaba papi, también lo estoy usando yo. Muy bien. Una de sus canciones, por favor, para ya estar despidiendo aquí la nota. De esas que tanto enloquecen a la gente en Taribas. Y te extraño, claro que te extraño. Si te digo no, solo sería una mentira. Y te extraño, claro que te extraño. Que seas muy feliz, aunque sea lejos de mi vida. Aunque cueste entender por qué no estás aquí. Y me duele tu partida. Muy bien. Esta entrevista va a quedar en la plataforma de YouTube para siempre. Pero estamos ya en el final del año de 2022. Su mensaje de Navidad para las familias colombianas. Para los niños que de repente quieren seguir una carrera artística que usted ya está consolidando. Bueno, mi consejo para las familias es aprovechen el tiempo, aprovechen a su hermano, a su mamá, a su abuela. Ustedes no saben qué pueda pasar mañana. Créanme, se los digo como experiencia. No saben en qué momento te va a faltar ese ser querido. Y aprovechenlo. Aprovechenlo al máximo. Díganle que los aman con todo su corazón. Porque hoy están, mañana no sabemos. Para aquellos que tienen sus sueños, ya sean niños, viejos, como sea. O sea, todos podemos soñar independientemente de la edad que tengamos. Si a Papi le intentaron cortar las alas de las maneras que no te imaginas y miles de veces. A mí también me han intentado cortar las alas. Pero aquí vamos. Papi lo logró. Logró ser amado por el pueblo. Yo estoy intentando ganarme al pueblo con mi música, con la de él. Y ustedes, si quieren seguir cualquier tipo de carrera, si quieren vender empanadas en un puestico en la esquina, porque eso los hace felices y se disfrutan la vida con sus empanadas, háganlo. Pero sean los mejores, por supuesto. Denlo todo. Si quieren ser artistas, escultores, por más loco que parezca, háganlo. Porque vida solamente hay una y nadie lo va a hacer por ustedes. Bueno, Dari, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones y en www.lasuperiorestereo.com, donde suenan sus canciones. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Como te digo, de corazón. Es hermoso seguir los pasos de Papi y que me hayas permitido estar aquí en la superior. Para todos ustedes, un beso enorme en OZ. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Con todo gusto, Dari Hortúa con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y en www.lasuperiorestereo.com. Nos encuentran en Tuning, en mi radio, en la página naturalmente de nuestra estación. Y bueno, ahí en Google también pueden digitar La Superior Estereo. Perfecta para ti. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Bueno, muy amables a todos. Y Dari se despide cantando otra de sus bonitas canciones. ¿Qué has creído, amor traicionero? Que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero. Que daría mi vida porque tú me quisieras. Hasta pronto. Gracias. Muy amables. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estereo. Perfecta para ti.